Es un placer estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos a Sin Mentiras, uno de los pocos canales que hay en este país que te ofrece un balance informativo de cara a buscar la verdad, no a ser un periodismo plagado de mentiras, errores y mercenario económico. Bueno, en la imagen que están observando, Juan Guaidó se presentó en el foro de Davos, Suiza, uno de los foros que concita a los ricos del mundo y a los jefes de los países llamados más avanzados, más industrializados. Pero la noticia no es que se haya presentado Guaidó porque estaba en agenda. La noticia es que Donald Trump le sacó el culo a Guaidó. Es un gesto que no sabemos desde el punto de vista político y diplomático cómo interpretarlo. Aún cuando, hay que decir también, Guaidó y su séquito, su grupo de imagen, nunca dieron por sentado que se reunirían con Trump, pero que sí estaba abierta esa posibilidad. Vamos a escuchar las declaraciones de Guaidó en el foro de Davos, Suiza, y después vamos a interpretar qué fue lo que pasó con Donald Trump. En el futuro, esa certidumbre que nos incluye, que los incluye, hay mucho que podemos hacer. Si no dejamos a ninguno por fuera, si no dejamos a Venezuela por fuera, vamos a lograr definitivamente consolidar una región al servicio de la democracia, de la humanidad, de la lucha en contra de estos grupos, pero sobre todo, la oportunidad de crecer. Hoy, hasta ahora, la gira de Guaidó ha sido fructífera. Desde el punto de vista de lo que han planeado, planificado sus ejecutores. Yo te cuento en otro video que a Guaidó le van a lavar la imagen, que es una, es que forma parte de la estrategia global, la nueva estrategia que dijo Mike Pompeo, van a atacar y van a utilizar en los próximos días en Venezuela. Y entrevistarse con Duque, con Pompeo, con el premier Boris Johnson, con Tony Blair, es primer ministro británico, con Margaret Thatcher, la premier de Alemania, aquí lo tenemos. Pero con el hombre que está al frente de todo esto, Guaidó, desde el punto de vista político y diplomático a nivel mundial, para el derrocamiento de Maduro, Guaidó no pudo consolidar esa opción. Y era una opción que iba a tener un efecto devastador en los chavistas y en Maduro, porque le iba a dar cabida, espacio para su refortalecimiento en su imagen. Donald Trump ha recibido a Lilian Tintori. María Corina fue recibido por George Bush. Pero, ¿por qué Donald Trump no recibió a Juan Guaidó? ¿Qué tienen que ver las palabras dichas hace pocos días de su mano derecha para el caso Venezuela, como Elliot Abrams al catalogar a la oposición que había poca transparencia en la recepción de los recursos que le había dado Estados Unidos y que han recibido también de otros factores, de otras vías que no se sabe qué tan negro es ese dinero? ¿Habrá hecho mella esta referencia? ¿Tiene Donald Trump, sabe Donald Trump que Juan Guaidó no tiene posibilidades de derrocar a Maduro o es todo lo contrario, es un problema de agenda? ¿O le dio la importancia requerida pero se tuvo que retirar, dado que recuerden que ya comenzó el proceso de destitución en Estados Unidos y anda bastante ocupado con el tema Irán, con el tema del coronavirus, con el tema de Irán, y Juan Guaidó en su defecto fue recibida por Iván Catrón, la hija del mandatario. Iván Catrón es una de las manos derechas que utiliza su esposo, Jared Kushner, que es a su vez la mano derecha de Juan Guaidó en todos los aspectos. Es decir, tiene algo de peso Iván Catrón, pero no es la foto para mostrarla al mundo, evidentemente. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el problema de agenda? Si fue que lo hubo. ¿Hubo un lobby suficiente y necesario para que Guaidó se entrevistara con Donald Trump? ¿Donald Trump no lo quiso recibir? ¿Fue un fracaso al no ser recibido por Donald Trump, que era el tema central de la gira de Guaidó? ¿Ser recibido por Donald Trump allá en Davos, Suiza? ¿O, efectivamente, como dicen muchos, la gira ha sido exitosa, sobre todo, la gente allegada a Juan Guaidó? Próximamente va a viajar a España, donde el presidente o el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, no lo va a recibir. Allá hay un problema que todos sabemos, pues, entre Podemos, el Partido Socialista Obrero Español, la posición ante Maduro. Ese es un tema que lo vamos a tocar otro día. Pero ahora mismo, Iván Catrón, que también es una persona que hace sus negocios en Colombia y en otros países que han sido filtradas informaciones de ella utilizando la plataforma que le da su padre, pues, allí fue una recepción más para la fotografía que para las intenciones políticas de fondo. las intenciones políticas de fondo. Yo creo que fue que ya había sido recibido por Mike Pompeo y era suficiente. Era suficiente. Pero hubiese sido indudablemente un envión anímico, un refuerzo esa foto con Donald Trump. Por eso, yo quiero preguntar a la audiencia qué ustedes opinan sobre por qué Juan Guaidó no fue recibido por Donald Trump y qué cómo calificaría el gesto de dejarlo prácticamente plantado en Davos, Suiza, porque se fue antes que Guaidó llegara. No lo quiso recibir, eso está claro. Con todo lo que ha invertido Estados Unidos, con la importancia que le está dando Estados Unidos a Venezuela, ¿cómo no vas a recibir a tu ficha, a tu alfil para tumbar a Maduro? No tiene sentido que no lo haya recibido. Ah, desde ese punto de vista, pero desde el otro punto de vista, el descontento que tiene Trump con Guaidó por no haber derrocado a Maduro, la cantidad de tiempo y de dinero invertido en Guaidó y lo zagaletón que es Guaidó porque Estados Unidos lo sabe. Eso también ha primado a la hora de sacar cuenta de los asesores de Trump para dejarse fotografiar con Guaidó. Dame tus impresiones, dime qué pasó allí, dame tus interpretaciones, tu análisis para seguir con este tema tan increíble como el caso venezolano. Muchas gracias y será hasta la próxima.